A pocos días de las elecciones regionales, son más los simpatizantes que se unen a las propuestas de la transformación de Camilo Vieco, candidato a la Alcaldía de San Diego. Mi nombre es Camilo Vieco Merlano, tengo 26 años, soy ingeniero civil de profesión, soy especialista en proyectos y soy egresado del SENA. Voy a poner a disposición todas mis capacidades para transformar el municipio juntos. Camilo Vieco representa una opción joven, nueva, sin maquinarias políticas, sin caciques políticos y va a garantizar de manera significativa el acceso a los servicios públicos de calidad, las mejoras de todos los sectores, incluyendo el sector agropecuario que es la plataforma económica de nuestro municipio. Bueno, hasta el momento nos sentimos muy cómodos porque es el fruto del arduo trabajo que hemos venido haciendo. Hay una gran incidencia del voto de opinión y pienso que hay que seguir trabajando. Las elecciones son el 29 de octubre, estamos a pocos días y pienso que ahí es donde vamos a demostrar que realmente el pueblo quiere que haya una transformación. Bien, quiero también resaltar que San Diego lo ha entendido. En las últimas encuestas estamos viendo que la intención de voto está subiendo de manera significativa a favor de esta campaña y pienso que el momento es ahora. Vamos a transformar el municipio de San Diego. Bueno, nosotros vamos a garantizar por lo mínimo mil puestos de trabajo. Vamos a generar por lo menos 600 soluciones de vivienda, tanto en cabecera municipal como los siete corregimientos de nuestro hermoso municipio. Vamos a garantizar la ampliación de la cobertura del Hospital El Socorro. Asimismo, también vamos a mejorar la infraestructura de nuestras instituciones educativas porque la implementación de la tecnología también hace parte de la infraestructura. A todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, les pido que me den la oportunidad de transformar al municipio de San Diego este 29 de octubre. Quiero recordarles que para buscar una transformación, para buscar una renovación de nuestras condiciones de vida, para mejorarlas, debemos apoyar esta propuesta que es la única que viene transparente y con ideas totalmente realizables. ¡Gracias! ¡Gracias!